¿Cuándo cambies la cara de Gila? Cuando cambies la cara de Gila, contundente respuesta de Ángel de Brito. . Si hay algo que parece caracterizar, en la actualidad, a los medios de comunicación es el alto grado de violencia verbal que se exhibe, con panelistas y conductores que no dudan en insultarse al aire, sin ningún problema. . 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